Rolito, Gabisita, Catita y Teresita, te dicen con mucho amor, gracias mamá. Rolito, Gabisita, Catita y Teresita, te dicen con mucho amor, gracias mamá. Rolito, Gabisita, Catita y Teresita, te dicen con mucho amor, gracias mamá. Rolito, Gabisita, Catita y Teresita, te dicen con mucho amor, gracias mamá. Rolito, Gabisita, Catita y Teresita, te dicen con mucho amor, gracias mamá. las fotos